¿Qué es el arrasamiento de las ocupaciones existentes? ¿Qué es el arrasamiento de las ocupaciones existentes? En zonas donde han ocurrido desastres y no existe un catástrofe previo, la cantidad de damnificados crece día a día y por tanto las demandas del Estado son especulativas exponenciales, generándose conflictos y enfrentamientos que obligan a realizar intervenciones con un exceso de sesgo político, no solucionando las causas del fondo del desastre. Lamentablemente, en el Perú, no obstante ser un país altamente susceptible a los peligros naturales, son escasos los gobiernos locales que priorizan el catastro, perdiendo la oportunidad de tener un importante medio de recaudación fiscal que le permita reducir su dependencia de las transferencias del Estado. Los catastros no son vistos como una solución urgente, sino que terminan siendo impopulares, particularmente en pequeñas localidades, debido a que representan el mecanismo fiscal que obligaría a pagar tributos a los ciudadanos, generándose resentimientos y aniversiones que terminan por condicionar a la autoridad local que finalmente opta por depender exclusivamente de los recursos públicos del Estado. Es por tanto imprescindible generar los mecanismos y herramientas y políticas fiscales que obliguen a los gobiernos locales que cuenten con catastros bien articulados, sistematizados, toda vez que esto permitirá dimensionar adecuadamente la base tributaria nacional, sincerando a los contribuyentes en todo el territorio. De esta manera, al contarse con un catastro, los cambios en los patrones de construcción que se vienen dando en pequeñas localidades, con el progresivo cambio de adobe, ladrío y cemento, sin pagar impuestos y sin supervisión, serán evidentes y fiscalizables, por lo que se debe romper esa dependencia especulativa de muchas localidades a los recursos del Estado y generar su propia base de ingresos con una herramienta que no debe ser dejada de lado, el catastro. Las exigencias técnicas para que un municipio cuente con un catastro deben ser graduales y acordes con la realidad. Además, debe quedar claro que la finalidad es reconocer la ocupación y lo invertido en la ocupación para que sirva de insumo a las diferentes herramientas de la gestión pública, tales como la gestión de riesgos de desastres, la planificación urbana, el registro de propiedad y la recaudación fiscal, y no venderse políticamente con la idea equivocada de generar derechos de propiedad, lo cual ha hecho que con la excusa del catastro, por demanda social y política, se titule y reconozca derechos en zonas inadecuadas, lo cual nos está pasando a la factura con el incremento de los eventos de desastre. Gracias. Gracias. Gracias.